Hola, hola, hola mis amigos, mis seguidores, aquí Jorge Comunica, ahora desde la tierra más bonita de Bolivia, Cochabamba. Estamos aquí en un lugar que se llama Langostura, el lago más grande de Cochabamba, camino a Clisa y camino a Tarata. Disfrutando de su hermoso paisaje, su hermoso turismo, su comida, aquí acompañado de Alejandro Comunica. Ahí está Alejandro Comunica, la gente que viene a hacer turismo, a pasear, a conocer lo que es Cochabamba. Cochabamba, la yacta más linda de Bolivia, como pueden ver ahí el paisaje bonito, las barcazas, ahí hay una motonáutica. Si les parece de lindo, invitarles a todos los que están viendo mis videos, mis seguidores, puedan pasar por Cochabamba y darse una vueltita por lo que es el lago de Langostura. Desde Cochabamba y el lago de Langostura, aquí Jorge Comunica.